El equipo de prensa que da seguimiento a las jornadas de trabajo en Ginebra obtuvo una entrevista del embajador cubano Pedro Luis Pedroso, quien se desempeña como representante permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Suiza. El diplomático explicó cuáles son los argumentos de la Mayor de las Antillas que serán presentados este miércoles en el informe al examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos. Yo pienso que Cuba tiene muy fundamentales razones para presentar Alepo como demostración del ejercicio pleno de la democracia y de los derechos y el sistema de protección de los derechos humanos en Cuba. Yo creo que lo primero que habría que decir y estar nosotros por supuesto muy convencidos de eso es que la revolución nos pidió la posibilidad de construir un sistema de garantías para la promoción y la protección de los derechos humanos. O sea, hoy tenemos derechos humanos justos porque tuvimos revolución y eso es lo que nos ha permitido alcanzar los estándares que hoy hemos alcanzado en conjunto de nuestro pueblo. Usualmente se suele comentar y alabar los éxitos que Cuba ha alcanzado en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Pero si uno se pone a pensar detenidamente y desprejuiciadamente hay que llegar a la conclusión de que eso ha sido posible porque hay un sistema político detrás de participación que ha permitido alcanzar esos estándares en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que Cuba ha logrado construir un sistema de participación política popular como muy pocos países en el mundo. O sea, un sistema verdaderamente participativo que nosotros debemos enorgullecernos de él. Que no es solo una participación en periodos electorales, es una participación real en los acontecimientos más importantes de la vida pública de la sociedad, ya sea en el ejercicio del derecho al voto, como también lo es en la discusión y el proceso de refrendar los más importantes procesos, digamos, que afectan la vida de la sociedad en su conjunto. Por supuesto, también será una oportunidad para poder presentar al mundo todo lo que Cuba ha alcanzado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en materia de educación, en materia de salud, en materia de discapacidad, en materia de igualdad de género. O sea, son muchísimas y muy poderosas razones las que tenemos para presentar a este examen periódico universal, que como tú dijiste es el tercero, ya hemos pasado por dos anteriores. Será también una ocasión muy oportuna para también poner sobre la mesa, a pesar de las limitaciones que Cuba tiene como país en desarrollo, pero sobre todas las cosas como país bloqueado, todo lo que Cuba ha hecho en materia de solidaridad internacional. También podremos, con toda seguridad, poner de relieve que Cuba es uno de los países que más compromiso tiene en materia de derechos humanos y de contribución y colaboración con el sistema de las Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos. Te podría decir que Cuba está en un pelotón de avanzada de un grupo de países que está entre los países que más instrumentos internacionales de derechos humanos han ratificado. Cuba tiene 44, es parte en 44 instrumentos internacionales de alrededor de 60, solo un grupo reducido de países está en ese pelotón. Nosotros apostamos al examen periódico universal como un mecanismo válido que está cimentado justamente en la cooperación, la cooperación entre todos los estados sin distinción, sobre la base de la igualdad soberana. No es un proceso que sea excluyente, es un proceso en el cual todos los estados miembros se tienen que someter y que su principio, su base, es justamente el diálogo y la cooperación en materia de derechos humanos. Y que, por supuesto, es un proceso de carácter, como ya te dije, universal, que abarca a todos los países. Es un proceso en el que todos los países tienen que poner cuáles son tanto sus logros como los desafíos, porque todos enfrentamos desafíos en materia de derechos humanos. Pero te añadiría que no es solo el EEP como tal, el examen periódico universal. Yo creo que eso también se complementa con la participación y la cooperación con toda la maquinaria del sistema de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, principalmente con los instrumentos internacionales en la materia. Cuba ha rendido informes, lo va a hacer ahora ante el examen periódico universal, pero también lo hemos rendido a muy importantes convenciones, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. En el próximo agosto rendiremos el informe nuestro al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. En marzo del pasado año rendimos informe al Comité sobre Desapariciones Forzadas y también se complementa con la cooperación con otros procedimientos especiales. Cuba muy recientemente recibió el año pasado a la relatora especial sobre el trata de personas y al experto independiente en materia de solidaridad internacional. También te podría comentar las muy sistemáticas contribuciones que Cuba envía tanto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos sobre una amplia gama de temas sobre los cuales se solicitan opiniones a los Estados miembros, como a la propia Asamblea General, donde también esto es un tema de relevancia. Yo creo que la politización, los dobles raceros, los dobles estándares en materia de derechos humanos es justamente la cortina de humo para tratar de singularizar, para tratar de señalar a quienes sencillamente se resisten a todo el discurso único de Occidente en materia de derechos humanos, a quienes se resisten contra el modelo imperante, aceptar el modelo imperante y lo que trae todo el modelo imperante. Justamente fue la razón por la cual la otrora Comisión de Derechos Humanos dio al traste, desapareció, justamente porque los dobles raceros, la politización, se impusieron por encima de un lenguaje de cooperación entre todos los Estados sin ningún tipo de discriminación. Y por supuesto sobre una base totalmente no objetiva, como tratamos de que sea, digamos, en el proceso de examen periódico universal. Yo creo que en definitiva y la vida lo va demostrando no solo en materia de derechos humanos, sino también en otros debates que también tienen lugar en Naciones Unidas, en otras órdenes, ya sea en la esfera del combate, por ejemplo, contra el terrorismo internacional, en materia de lucha contra el tráfico ilícito de las drogas, en fin, en materia de igualdad contra la mujer. Está muy claro cómo se usa en definitiva la politización, los dobles raceros, para singularizar, señalizar a quienes se resisten a aceptar el discurso único y asmonizante de Occidente.